Y nos vamos con el Zanate hasta Puerto Marqueso, oigan, ¡anima! Una creación de Luis Gómez, el diablito, ¡bu! Y arriba el chilacrito, ¡acriba! ¡Alma! Yo soy el Zanate, que por las costas se me ve Yo soy el Zanate, que por las costas se me ve Enamorando a mi Zanatita, con heridita de pluma café Enamorando a mi Zanatita, con heridita de pluma café Yo siempre he sido el de Perón, lojito más negro Yo siempre he sido el de Perón, lojito más negro Yo lo me he dicho todo a mi mamá, mi mamá lenta, la que más quiere Yo lo me he dicho todo a mi mamá, mi mamá lenta, la que más quiero Yo sé que yo soy feo, pero a la Zanate le canto bonito Yo sé que yo soy feo, pero a la Zanate le canto bonito Si no le gusta mi cal, con mi mal, yo la conquisto Si no le gusta mi cal, con mi mal, yo la conquisto Que lo bailalo, 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 bailalo Que lo bailalo, 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 bailalo Que lo bailalo, 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 bailalo Que lo bailalo, 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 bailalo Que le pica el pan, pica la papaya, pica los melones, pica la tortilla Que le pica el pan, 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 que le pica el pan ¡Zum! ¡Eh! ¡Y arriba la quinceañera! ¡Oye! ¡No! ¡Eh! 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 Que le pica el pan, que le pica la papaya, pica los tomates, pica los melones, pica la sandía. Que le pica el pan, que le pica el pan Que le pica el pan, que le pica, le pica, le pica, le pica, le pica, le pica el pan ¿Dónde está la mamá de la quinceañera? ¿Dónde está la mamá de la quinceañera? Ese pasito dice ella ¿Dónde está la mamá de la quinceañera? 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 ¿Dónde está la mamá de la quinceañera?